Esta semana seguramente se va a reunir el Consejo de Ministros con respecto al aumento de tarifas, no somos nosotros quienes lo decidimos. Nosotros a los ministros les vamos a hacer el planteo del plan de obra necesario, muy necesario diría yo, para el ente, son obras que están muy atrasadísimas. Y uno de ellos decidirán si hacemos algún movimiento de tarifas, si vamos a recibir aportes de las provincias o de la nación. Ellos son los que deciden, que tienen la última palabra. A todo esto también ya le queremos agregar que este año seguramente los trabajadores van a recibir un aumento salarial, que también es un costo que debemos asumir y también nos indicarán los señores ministros cómo lo vamos a solventar. Con respecto, si hubiese modificaciones de tarifas, nosotros queremos dejar bien a resguardo lo que es el vecino de la metrópolis. Esta tan linda y buena manera que se están formando estas dos ciudades para la de Santa Fe por acá están pasando alrededor de 2.500 abonados por mes, que van y vienen todos los días, abonan una tarjeta. Nosotros a ese núcleo de gente la queremos cuidar. Es más, le queremos dar otro... A ver, ellos están recibiendo hoy un 20% de descuento. Les queremos agrandar el beneficio, cosa que si hubiese modificaciones en las tarifas, este habitante de la metrópolis, este usuario, no sufra o sufra menor incremento posible. ¿Cuánto debería estar hoy el paso o el peaje para que se puedan realizar estas obras? Miren, en cuanto debería estar, yo les puedo decir que a quienes viajan y andan por la ruta y por los puentes, el túnel, está cobrando su peaje muy, pero muy barato. Usted imagínese acá, más cerca tenemos un puente, Victoria Rosario, donde cobra 9 pesos la categoría 1 y están subsidiados. El túnel, siempre lo repito, lo reitero, no recibe suicidio de nadie, ni de provincia, ni de nación, nunca recibió suicidio.